En el próximo episodio de Fullscreen, Melissa McCarthy, Rose Byrne, Jason Statham y el director Paul Feig nos cuentan sobre su nueva cinta Spy, una espía despista. Revisaremos cuáles han sido las comedias de espías más exitosas y conoceremos de qué se trata el proceso de coloración de una película de la mano del documental Aislados. Todo esto y mucho más en Fullscreen. Este viernes a las 19.30 horas, solo por estudio. Gracias por ver el video.